Y ahora, auspicia este programa, RISE Distribuciones, Sociedad Anónima. ¡Sabor! ¡Y se viene! ¡Musicalísimo! ¡Y dice! ¡Musicalísimo! Programa pa' gozar ¡Musicalísimo! Pa' bailar pa' disfrutar ¡Musicalísimo! Programa pa' gozar ¡Musicalísimo! Pa' bailar pa' disfrutar ¡Musicalísimo! Con Roberto C. Rivero Por impresa en tu canal ¡Sabor, quieta y alegría! Con la música musical ¡Musicalísimo! ¡Musicalísimo! Programa pa' gozar ¡Musicalísimo! Programa pa' disfrutar ¡Musicalísimo! Señoras y señores Con todos ustedes El conductor de Musicalísimo El señor Roberto C. Rivero ¡Pero qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Buenas noches! 21 en todo el territorio de la República Argentina Es tiempo de encontrarnos Es tiempo de decirles que está todo preparado Para arrancar con qué música, Sosito No se escucha nada de la tribuna tampoco, ¿eh? Ahora sí Señores, tenemos un programa ¿Qué es esto? Hoy tenemos el exclusivo de Teorema Y para Teorema este primer aplauso ¡Consagradísimos! El programa número uno del litoral argentino ¡Venga, venga, venga! Habrá un montón de cosas, juegos durante todas Toda, toda, toda la noche Y además Esta manera de brindar Porque hoy estrenamos aquí precisamente El flamante trabajo de El rey del grupo Teorema Además Con un montón de cosas Por ejemplo El sábado que viene Viene Miguel Ángel Robles Y esto vale un aplauso Vamos a estar presentando, por ejemplo A Caricia Que hoy no pudo estar En nuestro programa Pero sí está esta noche En el monstruo Atención El viernes que viene El viernes que viene Viene nada más y nada menos que Ese trovador llamado Ríos Cantando para el monstruo Y a propósito A propósito Venga, señor director Pané, Pané Abra, abra Mira qué tribuna tenemos hoy Récord en público Récord, récord, récord en público La capacidad que admite Canal 13 Está completa hoy No es para menos Terminan de triunfar Vienen a presentar el nuevo trabajo Vienen llegando A ver dónde están Los chicos de Teorema Ya llegaron, señor director Llegaron Ahí están Ahí están Vienen llegando Vienen llegando con su unidad Flamante Esta que ha recorrido Todo, todo el país Y muy pronto Será Paraguay Atención Pepe Roldán Será Paraguay Será Uruguay Será Mar del Plata Viene llegando Teorema Vienen entrando en estudio Están aquí Señoras y señores Está todo preparado Y ahora que venga Que venga Que actúe Teorema Bienvenidos Suerte con esto Que dice más o menos Así Yo estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y llorar Rodar y llorar Después me dijo una ría Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero o sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y llorar Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo una riero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero o sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Bravo, bravísimo Teorema La media hora exclusiva de este programa Y ese audio, señor operador Que se escuche Está coreando la gente linda La gente linda de San Vicente Que ha venido a darnos Salud Bueno Nosotros queremos establecer una pausa Mientras le pedimos A la gente linda de Teorema Que se acerquen Adelante chicos Adelante Edgardo Adelante Edgardo Un abrazo muy grande Bienvenido Felicidades Hola ¿Cómo te va? Bienvenido Hola, hola Salud Sergio Perren Un abrazo grande Gente linda Tilo González Un abrazo Bienvenido Eduardo Nelly Un abrazo muy grande Beto Pertolachini Un abrazo ¿Cómo les va? Por favor Están ustedes en su casa ¿Cómo? Perdónenme Casi se me escapa este amigo Eso ahí ¿Cómo es que se llama? Papi ¿Cómo se llama? Agustín Bueno Empiezo por este sector Beto Pertolachini Una tarde muy linda Una noche muy linda En realidad Como para decirles Que han pasado ¿Cuántos años? Diez Diez largos Desde que empezamos a grabar Que fueron en 1986 Y llegamos hoy A este número Once o doce De años de vida Quince claro Bueno Pero empezamos a contar Desde la época En que grabamos El primer romplay Bueno Y de aquellos Beatles De aquellos Beatles Que pedía la gente Han ido pasando Conformando Esa rica historia Nosotros nos vamos a ir apoyando Por ejemplo Señor director En algunas Algunas En este último trabajo En una versión distinta Por supuesto con acordeón Que incluimos a Sergio Perren Que es un chico de Santo Tomé Blamante adquisición A ver la gente de Santo Tomé Que anda por ahí Por el estudio Eso es Bueno Mientras tanto Mostrame después Que salió En materia de lomplay Rapidito En materia de lomplay Salió Bueno Uno de los que anduvo muy bien Fue Rompan Todos Era en la época Que nosotros Estaba Luis Aranda Baterista Un gran amigo tuyo También Sí señor Hemos compartido Teatro Municipal Juntos Por supuesto que Teorema En ese momento Hacía otro tipo de música Luego vino Comencemos a soñar Que la mayoría Incluye temas propios Del grupo Después al ritmo de Teorema Con Jupi Serra Que es el hermano de Pancho Que actuó con nosotros Durante tres años Luego vino Lluvia Que ahí también Estuvo un chico Que se llama Ariel Teuler Gran amigo también Y Carlitos Luego viene A ver si me dejan ver Bueno Luego estuvimos En Mar del Plata También con gente Muy importante Como los Nidachi Con Diego Armando Maradona Y hay algunas fotos También de algunos Recuerdos del grupo Luego sale la bombita Donde incluye El Santo Cachón Que este fue Disco de Oro también Y bueno El Chuponcito También no me puedo olvidar Que fue uno de los temas Que nos identificó bastante Y bueno Ahora con este reciente rey Que esperemos que dure Por mucho tiempo Eduardo Si tenés que quedarte Con una temporada Especial de Teorema ¿Cuál fue? Mirá Yo Todas las Las temporadas Fueron muy importantes Pero la de Mar del Pal Cuando hicimos Mar del Plata Fue inolvidable Está bien Claro Los bailes míos Afuera no valen No tienen importancia Está bien Son esas cosas Que no importa Están suspendidos 45 días Bueno Propósito de 45 días ¿Cuándo se van a México O antes tienen Paraguay? Ante todo Quiero aclarar Que este fin de semana Antes de terminar Con lo nuevo Tenemos que Hacer la presentación Oficial del disco Esta noche Esta noche Sí En el Monstro Disco Uno de los boliches Más importante De Santa Fe Esta noche Junto a Caricia Edgardo Junto a Caricia En el Monstro Disco Así que agradecemos A toda la empresa A Raúl Gentina A Julio Luna Que nos han invitado A poder tener la oportunidad De presentar Un disco Que no cualquiera Por supuesto Tiene la oportunidad De una empresa Tan grande Como es el Monstro Disco Poder Gracias Gracias Poder presentar Este nuevo material En el cual Nos está dando Muchas satisfacciones Vamos al próximo tema Vamos al próximo tema ¿Les parece? Establecemos una pausa Y hay más Teorema Teorema señores Aquí en Esta noche Media hora exclusiva Esta noche El Monstro Se pasa Caricia El recital De Teorema Ezequiel Los Ideales No ¿Qué serás? Corazón Me queda Ya te llamé Hoy te quiero tanto Tanto como ayer Si no quieres oír No quieres hacer No quieres escuchar No quieres aceptar Que yo te quiero Que yo te amo Que soy feliz Junto a tu lado En el tiempo pasé Algo que ha sido Muchos desengaños Rimiento de amor Ahora estoy a tu lado No te voy a dejar Porque cada día Te quiero más Corazón de piedra Ya te llamé Corazón de piedra No te perderé Corazón de piedra Tendrás que cambiar Corazón de piedra Eso lo pide Soy mi chocolate Que no hay de nacer Soy un caramelo Con sabor a miel Concilla sabrosa Aroma de mujer Hoy te quiero Tanto, tanto Como ayer Para mi amigo Cristian González Con todo cariño Si no quieres oír No quieres saber No quieres saber No quieres escuchar No quieres aceptar Que yo te quiero Que yo te amo Que soy feliz Junto a tu lado En el tiempo En el tiempo pasé Angustias y dolor Muchos desengaños Sufrimientos de amor Ahora estoy a tu lado No te voy a dejar Porque cada día Te quiero más Corazón de piedra Ya te llamé Corazón de piedra No te perderé Corazón de piedra Tendrás que cambiar Corazón de piedra Eso lo olvidé Soy mi chocolate Cante lleno de placer Sos un caramelo Con sabor a miel Y ya sabrosa Aroma de mujer Hoy te quiero Tanto, tanto Como ayer Si no quieres oír Si no quieres oír No quieres escuchar No quieres aceptar Que yo te quiero Musicalísimo Teorema El Rey Teorema Nuevo lanzamiento Ya apareció Sábado 23 Atención Bobril Entre Ríos La movida musicalísima Caprichos Los Diesel Musicalísima 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 Que sigue De una manera Muy particular Dale, dale Dale, dale Pimpi ¿Cómo? Dale, dale Dale, dale Pimpi Si Y dale, dale Dale, dale Pimpi Y dale, dale Dale, dale Pimpi El tamborcito De barrio San Lorenzo Los Pibes Colonia Aldao Santa Marta Eso Es este Capa Blanca Casa Blanca Se llamaba ¿No? Antiguamente Bueno, un saludo Grande para ustedes Señoras y señores Sigue Sigue esta noche Suena el aplauso Otra vez Para el exclusivo De Teorema Nuevo Trabajo El Rey Escucha Miguel No dejes Que se te coje La canoa En Tondora Conozco un amigo Muy serio Y bien presentado Le gustan las hembras Y siempre anda enamorado Le gustan las hembras Y siempre anda enamorado Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Le da por sentarse En las piernas Sus amigos Le da por sentarse En las piernas Sus amigos Y que se le moja La canoa Y que se le moja La canoa Y que se le moja La canoa Pobreo Cuando se emborracha Y que se le moja La canoa Y que se le moja La canoa Y que se le moja La canoa Pobre hombre Cuando se emborracha Hay con barba y bigote Con salto y corbata Pero bien que baila Cuando se emborracha Y que se le moja La canoa Y que se le moja La canoa Y que se le moja La canoa Pobre hombre Cuando se emborracha Su mujer lo cuida Cada vez que está tomado Porque ella no quiere Que le frieguen Sus machos Porque ella no quiere Que le frieguen Sus machazos Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se porta bien raro Cuando está debido Le da por sentarse En las piernas Sus amigos Le da por sentarse En las piernas Sus amigos Y que se le moja La canoa Y que se le moja La canoa Y que se le moja La canoa Pobre hombre cuando se emborracha, y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha, hay con barba y bigote, con santo y corbata Pero bien que baila cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha ¡Bien, bien, 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 excelente! Los chicos de Teorema ¿Cómo te va, Dayo? Bueno, venís en representación Nada más ni nada menos que de la compañía Donde graban los chicos Exactamente, de la compañía Barca Que es la compañía discográfica de los chicos Por trayectoria del grupo por tantos años Y por el tercer trabajo editado Que tienen para la compañía de aparición reciente Que es este, que es el Rey Lo podemos ver, señor director Vale el aplauso, le pedimos a Beto Alberto Lachini Y a Edgardo Doldán Se acerquen para recibir esto A todos los muchachos A esto que les pertenece Y también a Mariela Porque este momento merece un brindis Marielita, creo que este es un muy buen momento ¿Qué tal, muñeca? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien? Muy contento, estoy estando con los chicos de Teorema Bueno, me permiten Señor Yayo Milanesi, responsable ¿Daddy Stañaro no ha venido por ahí? Lo hemos visto, está trabajando activamente detrás de cámara Le mandamos Beto Le mandamos un abrazo muy grande Señor, ¿estienen todos ya? ¿Todos? ¿Absolutamente? ¿Sí? ¿Estamos? Sí Nosotros decimos Edgardo Beto Que nos place Hacer este trabajo Cuando un grupo de Santa Fe En el escenario Vení Daddy Vení Daddy Vení Daddy Daddy Stañaro Un fuerte aplauso también A otro de los responsables ¿Ahí tenés la copa? Yo quiero que ustedes nos permitan Estoy bien cantada Yo entiendo que este es tu año Yo digo que Brevemente chicos Yo digo que Esto es los santafesinos Aunque yo venga de Córdoba Pero hace tanto tiempo Esté radicado aquí en Santa Fe Y me han tratado como siempre Como hijo de aquí Yo digo que Este grupo No miente Este grupo suena Tal cual En el disco Y mejor aún En el escenario Es decir Que no vende una ilusión Y esto es importante Por muchos años más Por siempre Teorema Salud Felicidades Yayo Felicidades ¿Sí? Felicidades Pilo Felicidades Daddy Felicidades Eduardo Cristian Señoras, señores ¿Qué tenemos? Tenemos un cortecito Y venimos Porque hay más Teorema El Musicalísimo Musicalísimo Bien, bien, bien Excelente Sigue esta noche ¿Cómo te va Raúl Gentina? Gusto saludarte Hola, ¿cómo te va? Buenas noches También un gusto para mí Estar con todos ustedes Compartiendo esta noche De Teorema Esta noche que termina E inmediatamente Nos vamos a presentar Con los chicos de Teorema El flamante trabajo En el monstruo Exactamente Así que estamos esperando Ansioso Que llegue la hora Para abrir las puertas Y encender las luces Del escenario Para contar Con este grupo De una trayectoria Espectacular De más de 10 años Con la música De Santa Fe La engañaron La engañadora La engañadora Saludos Por el monstruo Y por Teorema Musicalísimo Presenta el exclusivo De Teorema Vamos, ya nomás Antes de cerrar tu puerta Quiero decirte muchas cosas Quiero decirte muchas cosas Que siempre me guardé Sigo solo Engañadora Engañadora Volviste Engañadora Te fuiste Engañadora En el monstruo Rico Rico Quiero decirte muchas cosas, quiero decirte muchas cosas que siempre me guardé Sigo solo mi camino, sin poder saber de ti, sigo solo mi camino Ya no pensarás en mí, la pasión que tú me diste la llevo siempre en el corazón Porque en ti dejé mi amor, yo dejé mi amor en ti Te olvidaste y te alejaste, aunque dejé mi huella en ti Fuiste todo para mí, todo fuiste para mí Engañadora te fuiste, engañadora volviste Engañadora te fuiste, engañadora Engañadora te fuiste, engañadora volviste Engañadora te fuiste, engañadora Engañadora te fuiste, engañadora Engañadora te fuiste, engañadora ¡Gracias! Me la pisó, me la pisó, el gallo me la pisó, me la pisó, me la pisó, el gallo me la pisó. La pucha que lo tiró, el gallo de la vecina, que me corre los pollitos y me pisa la gallina. La pucha que lo tiró, el gallo de la vecina, que me corre los pollitos y me pisa la gallina. Este gallito atrevido ya me tiene muy casado, a Benita me la escuido, se me cruza el alambrado. Y mi pobre gallinita, esta que no puede más, porque este gallo está bien, yo me la pisa sin parar. La pucha que lo tiró, el gallo de la vecina, que me corre los pollitos y me pisa la gallina. La pucha que lo tiró, el gallo de la vecina, que me corre los pollitos y me pisa la gallina. A los pobres pollitos no lo dejan ni comer, a Benita ven al gallo y ya se largan a correr. Entonces este gallito, mi gallina va a buscar, me la encuentra, me la pisa, me la arrocha sin parar. Me la pisó, me la pisó, el gallo me la pisó. La pucha que lo tiró, el gallo de la vecina, que me corre los pollitos y me pisa la gallina. La pucha que lo tiró, la pucha que lo tiró, el gallo de la vecina, que me corre los pollitos y me pisa la gallina. El día que encuentra el gallo, yo lo voy a encarmentar, con un puñal piloso yo se la voy a cortar. A los pumas de la cola, pa' que deje de jugar, y a mi pobre gallinita me la deje descansar. Me la pisó, me la pisó, el gallo me la pisó. Me la pisó, me la pisó, me la pisó. ¡Bravo!